Un guarda de seguridad perdió la vida luego de chocar contra un camión cuando se movilizaba en una motocicleta en jurisdicción de Codasi. La víctima fue identificada como Jorge Monroy Quevedo. Como Jorge Monroy Quevedo fue identificado el guarda de seguridad que la mañana de ayer murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía San Roque de La Paz, jurisdicción del municipio de Agustín Codasi. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, Monroy Quevedo se desplazaba en una motocicleta marca Bajab, línea boxer color negro, de placas NGT 94G, la cual impactó contra la parte trasera de un vehículo de carga pesada. La víctima, quien laboraba para la empresa segura, presuntamente sufrió un microsueño y no se percató de la cercanía del vehículo. Quedó gravemente herido en el lugar de los hechos y aunque recibió atención médica de urgencia, falleció a los pocos minutos del accidente. Presuntamente, Jorge Mario Monroy Quevedo regresaba a su residencia en el municipio de Ayupar luego de cumplir con su jornada laboral. Se estima que el agotamiento físico lo conllevó a sufrir el microsueño. Según la Agencia de Seguridad Vial, en este 2023 en carreteras del Cesar se han reportado 45 siniestros viales con una variación del 15.38%, 6 casos en comparación al año pasado, que para esta misma fecha se habían registrado 39 accidentes de tránsito. Los motociclistas siguen siendo los actores viales con mayor afectación. A la fecha se registran 32 accidentes en motos, 13 en bicicleta, 4 peatonal, 1 en transporte de carga pesada y 5 en vehículo particular. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.